Lo mío, en algún momento sí le pregunté a Guardado, pero sobre todo hablé mucho con compañeros del equipo, que además considero grandes amigos, como el caso de Iker, Oliver, Marcano, gente que conoce muy bien la liga, que conoce bien la ciudad y sobre todo el club, y siempre me hablaron maravillas de todo esto, entonces ellos me han dado un visto muy bueno para lo que es estar aquí. Gracias.